Algunos autores afirman que Constantino tuvo un papel activo y definitorio en el concilio, ya que lo convocó, definió su fecha, su lugar, se hizo cargo de los gastos y sobre todo dio rango de ley a los acuerdos que se generaron en Nicea. Pero la historia no es tan sencilla, ya que hay algunos otros autores que indican que probablemente Constantino no convocó al concilio, que no hay evidencia de que haya votado y no menos importante, la carta escrita por el sínodo de obispos se refiere al emperador en tercera zona.